A nivel federal, Morena ha quedado a deber a los jaliscienses. El dinero no alcanza en las familias y el miedo crece, pues Morena se ha aliado con la delincuencia organizada para sostener su poder. Es indispensable para la sociedad civil evitar que el narco y los carteles de la delincuencia terminen por apoderarse por completo del territorio jalisciense. Morena ha mostrado que no es un partido dispuesto a participar en procesos democráticos, a ganar y perder, y se está exhibiendo un régimen que se está construyendo una dictadura que produce pobreza, marginación, inseguridad, pérdida de derechos y libertades. En Jalisco, la economía está estancada, falta crecimiento e inversión, existe desigualdad social y pobreza creciente, y se ve con preocupación el clima generalizado de inseguridad, un estado de derecho vulnerado y una militarización permanente.